A principios de siglo vivíamos más italianos en Nueva York que en Roma. La mayoría habían venido en busca de fortuna y libertad. Muchos de ellos solo encontraron fracaso y temor. Formaban parte de estos emigrantes nombres conocidos como Di Maggio, Pécora, Giannini, La Guardia y Basilone. Esta película nos describe con crudeza los días azarosos en que estos ciudadanos pusieron todas sus esperanzas en el sueño americano, erradicando del viejo mundo el terror de la mafia de la mano negra y logrando para su pueblo y para esta nación prestigio y dignidad. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Granito y gelato fresco, refrescateve lo estómago. Granito y gelato fresco, refrescateve lo estómago. Eh, Pasquale. Don Cosmo, buenas tardes. Fa un call, ¿qué se puede? Buenas tardes. E yo, profesor, para refrescarte. Mettete esto en el sueño. Buenas tardes. Gelato para el piso. Sua de chocolate. A ver que te. Si te lo metes así, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Granito y gelato fresco, refrescateve lo estómago. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Serás un héroe. Per un héroe muerto. María. Arrivederci. Arrivederci, amore. Madonna. Madonna, Madonna Santíssima, Madonna Santíssima. A CIDADE NO BRASIL